... ... ... ¡Casarito, ¿dónde vas? Que te voy a matar, chiquita, no me va a estar ligera ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta ahora llegamos con tres minutos de주arte. ¡完璧! ¡Gracias! ¡Gracias! El regreso más esperado. Dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de diciembre. Mercado medieval navideño del INE. Catorce años ya. Y este año, un día más. ¡Vamos! Y todavía más grande. Esa manera es. ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!